En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, la provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus jefes, vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Segovia, 90.4. Vive Radio, Segovia, 90.4. Seis minutos ya sobre las once. Llegó el día. Hoy, 19 de septiembre, arranca Música Diversa. Estamos escuchando a Ruin Rapaz, uno de los grupos que van a estar presentes en esta programación. Vamos a comentarlo todo esto con Alida Jiménez, es codirectora del Festival Música Diversa. Alida, bienvenida. Vive Segovia. Hola, buenos días, ¿qué tal? Por fin, vosotros decíais ha costado, pero al fin ha llegado. Aquí está, esta vigésima edición del Festival Música Diversa. ¿Tanto ha costado? Sí, ha costado, pues, porque los cambios, pues, es lo que sucede con todas estas cosas, que los cambios cuestan. Pero, bueno, aquí estamos y estamos orgullosos de haber llegado hasta aquí. De hecho, en nuestro cartel es hasta aquí hemos llegado, maja. Sí, ya lo hemos leído. Bueno, pues, ahí estaremos todos disfrutando, como siempre, como cada edición de estas 20 que ya lleváis. Iba a decir que en el momento de la incertidumbre en tomar aquella decisión de, bueno, esperar sin edíe, a ver si se podía o no se podía. Hablábamos con Fernando, con tu compañero, y ya nos lo trasladaba, ¿no? El deseo, por supuesto, de estar aquí, pero a la espera de a ver qué pasaba. Y, finalmente, tomasteis la decisión de sí ir a esa concurrencia competitiva a ver qué podéis obtener. No todo lo deseado, pero al menos suficiente, parece, para poneros en marcha. Por supuesto. Eso es. O sea, no íbamos a dejar de presentarnos a la concurrencia competitiva, porque creemos en el proyecto y queremos seguir luchando por él. Aparte de que, para nosotros, el festival está por encima de nosotros, de nuestra propia persona. Entonces, queríamos que la música y los músicos segovianos tuviesen esa cabida en la ciudad. Esperamos pacientemente a ver la resolución, a ver con lo que contábamos. Y, bueno, evidentemente, pues contábamos con un poquito menos, pero se podía llegar a cero. O sea, que, bueno, pues agradecidos de poder continuar con menos recursos por parte de la institución. Pero, bueno, no deja de ser una cantidad digna para poder hacer algo, está claro. Habréis tenido que trabajar con Maseinco, quizá buscando apoyos en otros lugares. Ya sé que lo hacíais habitualmente, pero quizá este año con más esfuerzo. Bueno, siempre lo hacemos con muchísimo esfuerzo, no más este año. Lo único que este año todo ha sido un poco más precipitado, digamos. Porque aunque nosotros presentamos en la concurrencia competitiva un proyecto bien definido, claro, en estos meses todo cambia. Entonces, ha habido que reprogramar, recontar con otros posibles patrocinadores y con otros descontar. Bueno, pues es al final hacer un encaje de bolillos. Pero, bueno, entendemos que este es el primer año con el cambio de gobierno en su momento. Entonces, bueno, pues vamos a ir poniendo todo en su sitio, ¿no? Y esperemos que las siguientes ediciones, pues vayan siendo un poco más estables en ese sentido, a la hora de programar y de contar con esos apoyos a los que nos referimos. ¿Qué cambios, si es que los hay, puede haber este año con respecto a ediciones anteriores por el hecho de haber recibido un menor apoyo institucional económico? Bueno, evidentemente, pues la programación se ve reducida un poquito, ¿vale? Eso es lo principal, porque cada evento de los que organizamos, pues tiene un coste bastante elevado. No todos son exactamente el mismo coste, evidentemente, pero hay algunos que hemos tenido que dejar de hacer o de contar con menos, porque esos euros menos que entran en nuestro presupuesto, pues se deja relucir ahí, claro. Bueno, la alegría y la buena noticia es que estáis aquí de nuevo en esa vigésima edición. Vamos a disfrutarlo desde hoy jueves 19 hasta el 27, con un arranque muy especial. Cuéntanos las citas de hoy. Pues mira, empezamos hoy a las ocho y media en la Academia de San Quirce con una muestra de instrumentos musicales a cargo de Pablo Zamarrón, que es un ilustre y consolidado folclorista y de todos conocido, y nos hace especial ilusión contar tanto con la institución de la Academia como con Pablo, al que tenemos muchísimo cariño, y que además empezar con un folclorista, que es el inicio de todo y de nuestro pozo como músicos segovianos, pues es súper bonito. Así que es un honor enorme poder contar con él. Y después seguiremos a las 10 en el Bar Santana, que llevaremos a cabo una proyección de fotos con motivo del 20 aniversario de Música Diversa, y nos lo vamos a pasar bastante bien porque vamos a recordar tiempos pasados muy graciosos, la verdad. Así que animo a todo el mundo a que pase por allí. Alida, supongo que cuando habéis preparado esta exposición, esta muestra de fotografías de 20 años, sois conscientes en ese momento de decir, madre mía, que de tiempo, que de esfuerzo, y que de propuestas culturales, que de música hemos traído aquí, ¿no?, a Segovia. ¿Toma uno conciencia realmente de todo eso? Pues mira, fíjate que preparándola es verdad, que dices, madre mía, lo que dices tú no. O sea, alucinas con todo lo que ha pasado por aquí, tanto de Segovia como de nacional, como internacional. Y de hecho hay eventos que, claro, los veías, anda, es verdad, y esto. Y te vienen a la mente millones de recuerdos, y también de todo ese esfuerzo que hemos realizado durante tantos años y que seguimos realizando. Pero bueno, orgullosos y palante, como se dice. Bueno, recuérdanos dónde podemos consultar todo el programa, porque no tenemos tiempo y no queremos entretenerte en repasar todo. Hemos hablado del inicio hoy, pero no sé, el sábado 21 no falta la habitual batalla de bandas. Pero para tener en concreto todos los datos, ¿dónde podemos dirigirnos? Pues podéis dirigiros a todas las redes sociales de Música Diversa, que estamos en Facebook, Música Diversa, en Instagram y en Twitter. Pero especialmente en Facebook y en Instagram estamos subiendo continuamente stories, y bueno, toda la programación está ahí asequible, o sea que es fácil consultarla. Además que muchos grupos están compartiéndolo, etcétera, etcétera. Hay muchos grupos de WhatsApp también en la ciudad dedicados precisamente a cultura o cosas que pasan hoy en Segovia y ahí toda la programación también está. Así que es fácil. Si queréis encontrarnos es fácil. Y por supuesto en las sedes donde se va a realizar alguno de los eventos vais a encontrar también toda la programación físicamente. Hay momentos muy destacados todos. Yo creo que toda la programación nos da juego para ir saltando de un lugar a otro, de una ubicación a otra, de un tipo de música a otra. De ahí el nombre, lógicamente. Pero en la Plaza de San Martín va a ser escenario de esa fiesta de celebración, de este vigésimo aniversario. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Bueno, el 21 es el sábado. Es la jornada más intensa y yo recomiendo a todo el mundo que vaya a la una y media a la Plaza de San Martín porque este año no es que tengamos una batalla de bandas. Es que tenemos un batallón como lo hemos titulado porque son ocho bandas locales. Os las voy a nombrar así un poquito por encima porque claro, no tenemos a lo mejor mucho tiempo, pero es Murmurare, The Folk, Electropelvis Rock, Zarigüeyas, Folk de las Santas Montañas, Luis Gibson y Eva Julia con Castilla y Brasil, Capitán Humano y Teflex con Fusión de Hip Hop y Electrónica, Fulano Partisano con Folk Swing, La Belchobank con Punk y Humor y Los Rayajos con Susurf. Así que eso va a ser, bueno, pues eso, un batallón, pero un batallón de risas y de disfrutar de música de todos los estilos. Eso para empezar, bueno, el mediodía, te iba a decir el día, a la una y media de la tarde, pero es que luego queda mucho, ¿no? A partir de las seis y luego a las ocho de la cita importante. Claro, sí, sí. A las seis en la Plaza de Artillería tenemos la actuación de la explosiva Trupe de la Merced, que de todos es conocida y que, bueno, cómo no íbamos a contar con ellos para este 20 aniversario. Además está integrada por músicos súper consagrados y siempre es una garantía de éxito y de diversión. Y luego a las ocho sí estaremos con la celebración de ese 20 aniversario con la asociación de DJ segovianos que están creados recientemente y que nos alegra mucho que la gente de Segovia se reúna y se haga asociaciones para seguir promoviendo la música segoviana. Aparte, a las siete y a las nueve y media, tanto en el Pandora como en el Bogue, también tendremos alguna actuación. Esto el sábado, pero el domingo continúa con bastante baile. Por la mañana a la una y media tendremos a los popis, que es música guatequera de los 60, 70 y 80. Por la tarde, también en la Plaza de San Martín, un grupo de swing que se llama The Good Men, Sweet Tent, y con la asociación Sego Swing, que está creada especialmente para bailar este tipo de swing. Y bueno, rematamos también el domingo con el Mac Trio de Latin Jazz en la Concepción. Bueno, yo creo que un fin de semana más que intenso, pero vamos a descansar unos días y saltaremos al jueves y al viernes para hacer el cierre de esta vigésima edición, que desde luego es todo un lujazo. Estamos escuchando a la Club de la Merced de fondo para irnos ambientando. Esfuerzo que se va a trasladar, yo creo que le preguntaba también a Fernando, cuando uno acaba una edición intensa como va a ser esta, ¿de inmediato se empieza ya a pensar en la agenda del siguiente año? Pues sí, siempre que estamos, durante el festival, siempre que estamos in situ, pues esto para el siguiente año, pues esto para el, siempre estamos maquinando, siempre estamos maquinando. Y de hecho, de muchos festivales han salido algunas actuaciones para los siguientes, pues por músicos que han acudido, aunque no estén actuando, pero músicos que han acudido y te presentan una propuesta. Pues mira, esto me encajaría, pues tienes razón, preséntanos un poco más. Y bueno, siempre es un enlace y una red estar allí en el festival, en todas las actuaciones, porque se acercan, ya te digo, muchísimos músicos, se gobianos y de fuera. Entonces, bueno, se crean ahí unas relaciones y unos posibles proyectos muy bonitos para el futuro. En cualquier casualidad es que lleváis la dificultad ya en el nombre, música diversa. Esto implica que cada año tenéis que darnos una opción diferente y buscar esa diversidad, precisamente, en las propuestas. Sí, pero no es problema, porque como la hay, afortunadamente, tampoco nos supone eso tanto problema. Es más, en otras ocasiones, las infraestructuras o poderlo llevar a cabo por la dificultad que eso concierne, pero lo que es la diversidad en música y de músicos en esta ciudad y en España y a nivel internacional, pues fíjate, pero sobre todo contamos con gente local y nacional y bueno, el abanico es tan amplio, recibimos muchísimas propuestas de muchísimos sitios, muy variadas. Así que eso no habría problema nunca para poderlo programar. Este año, quizá con esa dificultad añadida del tiempo, de la incertidumbre que habéis tenido hasta última hora, ¿no?, de poder saber si se iba a celebrar o no. Finalmente arranca esta misma tarde, como decimos, y terminará el día 27 con una sesión de DJ que estará en el bar clandestino. Se pondrá fin al Festival 27 a las 11 de la noche. Así que nos quedan muchos, muchos días de disfrutar con música diversa. Muchísima suerte. Ahí estaremos para movernos, para disfrutar, para tener esas buenas sensaciones a las que siempre nos acostumbráis y que esta noche sea ese arranque en la Academia de Historia y Arte de San Quirce. Todo un éxito y después, bueno, iba a decir todo un éxito y toda una emoción en la proyección de esas fotografías. Ese repasó a los 20 años de música diversa. Enhorabuena por el esfuerzo. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el esfuerzo y gracias, por supuesto, por todas estas propuestas. Gracias, Alida. Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros y por vuestras palabras, que la verdad es que nos llega muchísimo. Así que todos a disfrutar de nuestra música, que es mucha y muy variada y muy valiosa. Muchísimas gracias. Pues ahí queda esa invitación para comenzar a disfrutar esta misma tarde y noche. Gracias, Alida. Un abrazo. Un abrazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como cada noche desperté, pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Como cada noche lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Bajo la penumbra de un farol, se dormirán. Todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. Junto a las manillas de un reloj, esperarán. Todas las horas que quedaron por vivir, esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Y como todas las personas lloraré igual que un niño, porque te vas. Porque te vas, porque te vas, porque te vas. ¡Suscríbete al canal!